Yo estuve enamorado de los instrumentos desde los seis años, empecé con el violín. Ok, ¿por qué violín? Porque yo estaba, bueno, estaba endiosado yo con Gabilondo Soledad. ¿Es en serio? Sí, con Cricri. Entonces, cuando supe que el maestro tocaba violín, pues entonces para mí era lo más, entonces por eso inicié con el violín. Mi madre obviamente, pues de ahí se, ah, violín, perfecto, no, pues el violín, y vámonos para la música clásica. Está más relacionado como a la música clásica, ¿verdad? Exacto. Más arte, ¿no? Pero sí, pero realmente fue por Cricri. Ese fue mi, era el disco que rayé. El primer disco que yo rayé en mi vida fue el de Cricri. Donde venían todos los éxitos, imagino. ¿Cuál canción te acuerdas más de Cricri? Muchas, todas, no todas, pero una canción que me llegaba mucho, que se me hacía muy triste, era Escondida tras los rincones, temerosa de que alguien la vea, la pobre muñeca fea, la muñeca fea, no, bueno, muchas, ¿no? Es que uno las escucha y son de niño, pero ya le buscas. Sí, claro. Ya le rascas y están acá, intenzonas, ¿no? Sí tenía su, era un gran compositor. Sí, claro. No hay más palabras ni menos. Era un gran compositor y qué bueno que su obra ha trascendido, que hasta la fecha hoy en día, pseudoartistas y poetas como yo todavía lo estamos recordando. Qué bonito.